Música ustedes ven el parterito que esta allá Se va a morir porque lo vamos a esquivar Pero amor, a ver pues A ver si es muerto Ey que más mi gente En el video de hoy les voy a hacer un bike check De mi cicleta mostrándole los componentes Que tiene Y pues nada, como ha hecho Primero que todo mi marco es un rim 26 ram Y tengo una suspensión 27.5 Marca STL Su manubrio es un pro FRS Y una espiga ultrajumper También tengo un freno MT200 Y unas maniguetas GW La personalización de mi marco Me la hizo GarageStyle PD Así se busca en Instagram También tengo unas Maxxis Hawkworm Rim 26 media 2.50 Y tengo un tensor Shimano de oreo de bloqueo Es de 10 velocidades Y una cadena también de 2 velocidades Marca GW También tengo un Sijin Velo Plus Y una caña GW Hunter Y una abrazadera Benzo dorada Además también tengo unos rines Alex Dream Supra 26 Y unos tacos Mafia Bike Y una pacha Shimano de oreo También tengo unas manzanas Chunfeng doradas Y un disco 180 Shimano También tengo unos pedales BP Y unos cubre de bielas Chicken Park de color gris También tengo unas bielas C Y un guía cadena marca GW La palanca de cambios es marca Shimano C Y es de 10 velocidades Tengo un tornillo dorado Tengo unas brazos mitas yo picando Después los parceros Y ya por último Los parceros picando En mi bicicleta Y la opinión de ellos A ver si es una la conorrea O es una chinga No lo moneticen A ver si es una chinga ¡Suscríbete al canal! 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 va otra vez, moral, moral con la entrada va otra vez no mire, 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 ojo ahí, cuidado, cuidado esta molendo espera, ahora, ahora, ahora mucha madre ay, verdad que no puedo decir palabras ay, pero que idiota hey, buenos riders el día de hoy vamos a esquivar a un parcerito es que venga el el que dice? el bravo el parcero, el pana como te llaman? bueno, entonces venga por la pi porque va a esquivar buen rato ¿Quién? ¡Alonso! ¡Es que da más de un montón! Amigos son amigos para siempre y por siempre en las buenas y en las malas siempre estaré... ¡Aaah! 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 ¡Oh my god! ¡Aaah! ¿Esto por qué se deja llenar la cabeza mamá? Pana la abandonó por allí ¡Oye va! ¡Faltó yo! ¡Faltó yo! ¡Faltó yo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Faltó yo! 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 Gracias por ver el video.